Este fin de semana llega a la sala de cine de Melilla, Inferno, la película protagonizada por Tom Hanks y basada en el libro de Dan Brown, que continúa la saga de suspense que comenzó con El Código Da Vinci y Ángeles y Demonios. El filme se proyectará en tres sesiones, a las 6, a las 8 y a las 10. El domingo, día 16, también se incluirá una sesión infantil con la reposición de la película Buscando a Dory, que se estrenó el pasado junio. En el Teatro Cursal, este sábado 15, se representará sobre el escenario la obra de teatro Ellas, en las que un escritor famoso a punto de casarse recorre Estados Unidos para reunirse con cinco mujeres de su pasado con el pretexto de arreglar las cosas. Será a las 9 de la noche y el precio de las entradas está entre 10 y 12 euros. Y desde este viernes a las 6 de la tarde ya pueden comprar las entradas para la siguiente obra que llegará al Cursal a finales de octubre. El día 22, el teatro albergará la adaptación musical del estilo rock originario de Broadway, Despertar de Primavera, que protagoniza la miliense Paula Moncada, estudiante de la Escuela Superior de Arte Darmático de Madrid. Este viernes se inauguran las quintas jornadas de intervención multiprofesional en emergencias y catástrofes en la comandancia de la Guardia Civil, que tendrán lugar los sábados y algunos viernes y domingos desde este 14 de octubre hasta el 26 de noviembre. Y el sábado también tendrá lugar un nuevo encuentro de Urban Sketchers Melilla en el Fuerte de Victoria Grande a las 10 y media de la mañana, en el que continuarán dibujando y pintando los distintos rincones de la ciudad en sus lienzos y cuadernos.